Episodio número 4 de Roblox Fruits en Roblox Llevo tu experiencia, ¿por qué? ¿por qué no? Acabo de robar mientras estoy peleando, ¿has visto? Si es que soy una profesional Si te ha llegado un huracán a tu casa, he sido Pido disculpas, ¿vale? Besito Hackeando el sistema de Roblox Grabando pa' YouTube Pusieron lágrimas ¿Por qué lloras? Pusieron ok Pues ok Este sofá es espectacular Me pilló Estaba viendo la casa Lleva la campana No funciona Pues entonces ya es cosa de YouTube Me dejaron en visto ¡Ah! ¡Qué triste! Resurgició de la vida Resurgició de la muerte Espero que no venga Bobby a por mí Que sí Mira, ¿ves esto? Puede ir a tu casa Así que Bobby, prepárate Tengo 55 niveles, me acabo de dar cuenta Vamos, que le queda nada Le queda nada Espero que le haya gustado Si es así, le das un like Gracias y nos vemos En la próxima